Hoy es el gran día y tengo que lucir perfecta. Me gradué de la carrera e invité a toda mi familia y amigos. Tengo el vestido, el maquillaje... Y después de ver muchos estilos de peinado, escogí unos rizos. Y para eso utilicé Extreme Control Girl, que es muy fácil de utilizar y hace que mi look se mantenga súper definido. Y no me me trata nada el cabello. Primero, aplico un poco de gel Extreme Control Girl sobre el cabello húmedo. Esto es para activar mis rizos y darles definición. Después, me hago mi peinado y ¡listo! Al final, solo aplico un poco más para que duren impecables por más tiempo. Extreme Control Girl es un gel cremoso sin alcohol que te ayuda a activar y controlar rizos, manteniendo a los definidos y con movimiento, sin resecar ni maltratar tu cabello. Además, evita el freeze y le proporciona brillo, elasticidad e hidratación.